Los Cañabaleros 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 Bueno, y este tercer paso doble ya que entra a concurso, paso doble de los equilibristas, del gran Noli y del Chapa, un paso doble precioso, se lo vamos a dedicar a todas esas personas mayores que a lo largo de su vida han tenido ahí un amor, pero que no se han cruzado sus caminos y no han podido vivir juntos, pero se recuerdan toda la vida. ¡Suscríbete al canal! Niña, desde que éramos chiquillos, haciendo novillos. Niña, con la plaza de aquel barrio, nuestros ojitos se nos cruzaban. Luego en las tardes de sol, nos mirábamos los dos, cada guarda el brazo de sol. A tu boda yo asistí, y en la mía yo te vi, y ninguno se atreve a decir. Pasaban los años, cambiaba todo, y los pasamientos que allí nosotros siempre de lejos, siempre de lejos, siempre de lejos. Que el tiempo nos dejas solitos y muy lejos de la juventud. Pero hoy en la plaza del barrio te miro y allí sigues tú, y tus pelos dan correr un vero, otoño y sur. ¡Ay, niña, por Dios! Ahora que estamos solitos mirando la puesta de sol, aprieta mis manos sin miedo que sientas que siempre. Tú y yo sabemos en verdad, que antes que llegue al final, tenemos algo pendiente. Bueno, lo dicho, vamos a hacer un par de cositas, ¿vale? Vamos a cantar ahora un pasodolo y muy bonito, de playa, de los valientes, de la chirigota de los valientes del Sheri. Escuchar la letra es una letra muy bonita, que nos hace pensar un poquito, ¿vale? Espero que os guste. Se lo vamos a dedicar a Maica y a Robert, que ha dicho que vamos a llamarles los arrellitos. ¿El pequillo? Se quieren y forman vareas, eso es lo que cuentan. Tu cabro me quita, iglesia, o en una planita, una noche clara bajo la estrella. Dos personas se quieren, no importa si son las religiones ni las tradiciones, dos personas se aman, no existen leyes, tan solo mandan sus corazones. Y no tiene precio, no tiene precio, ¡ay, no tiene precio! Un amor sincero, puro y transparente, no hay tal venta, ni se compra, ni se vende. Vive la vida con quien quiera realmente, pero no viva con lo que piense la gente. Si llego, no tenga miedo, porque hay amores que con miedo mucha gente lo dejaron escapar y llorando arrepentido, se levantan preguntando por dónde andará, Dios mío. Muchísimas gracias por vuestro cariño. La verdad es que nos gustaría de estar aquí un largo rato, pero también el tiempo apremia, todavía quedan grupos. Vamos a terminar con un paso doble, ¿vale? Que es, para mí, el ABC del carnaval, paso doble de los vikingos. Lo vamos a hacer hoy, ¿vale? Espero que el que se lo sepa, lo cante a la vez de nosotros. ¡Vámonos! Lo vamos a hacer abajo a pelo, aunque no tengamos abajo, ¿vale? Venga, para que lo cantéis con nosotros, solquita. La guitarra, mi voz, mi voz, la boca anda, el negro cantó, tocaba y miraba, como si buscara, de mí la emoción. Había puesto el arma porque una comparsa quería llevar Ese paso doble que lo mostraba, sé cantar con paz Y siempre sin votar, o siempre comparsa Usted me dirá, silencio, silencio, silencio Que esto es cari, cari Si no se te levanta el medio, eso es lo que hay Hoy quiero metir a mi letra con notas daño Quiero cantar como cuando era un niño Con envolver sentimiento y cariño Que no se pierda esa rivalidad Con cuatro corres, con calabado El paso doble del tres por cuatro Arran el mundo, se duelo Arran el mundo, se duelo